Gracias. 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 El imperio de la imagen suscitó la ambivalencia de los escritores. Ilustraciones y tipografías llamativas podían atraer al lector a ese texto, pero también podían distraerlo, orientar la interacción o bloquear la imaginación, interviniendo de manera invasiva o demasiado concreta en la lectura. Esos cambios empezaron incluso a traspasar fronteras, llevando sus efectos de la cultura masiva a zonas culturales más restringidas. En 1930, Jorge Luis Borges publicó Las inscripciones de carro, un texto que comenzaba apelando al poder imaginativo de los escritores abajo cerraros. Dice, importa que mi lector se imagine un carro, no cuesta imaginarse lo grande, las ruedas más altas que las delanteras, las detrás. Al reditarse el texto al año siguiente en la revista Sur, las inscripciones y los carros aparecían no solo evocados por estas palabras que llamaban a colaborar a la imaginación del lector, sino que se hacían presentes de manera concreta las imágenes fotográficas de Víctor Deleuze, dispuestas en dos fotomontajes impresos que precedían el texto de Borges, que aparecían 20 páginas después. En sus versiones previas, el texto carecía de aquellas imágenes que en el sur modificaron transitoriamente el contexto de su lectura. Tampoco existieron para quienes leyeron el texto en las ediciones, el libro de Glaser y MC, y prácticamente se borraron de la historia literaria. La historia literaria suele presuponer al libro como el principal soporte de escritura. Sin embargo, la obra de otro de los principales poetas de la vanguardia argentina, Raúl González Puñón, está compuesta por multitud de textos esparcidos en diarios y revistas. Los poemas que inicialmente compartieron la página con imágenes ilustradas o fotografías, al pasar al formato libro casi siempre prescindieron del componente visual en el nuevo soporte. En 1935, González Puñón publicó el libro Todos Bailan, los poemas de Juancito Caminador. Propongo desencuadernar este libro para observar la transformación de algunos poemas que me integran. Observemos, por ejemplo, el primer poema Recuerdo de A.O. Barnabú, que había salido cuatro años antes en un periódico. En 1931 salió en O.Jornal de Río de Janeiro, ciudad donde se encontraba Tuñón desde diciembre del año anterior. Ahí aparecía con otro título, Poema para explicar una vida, acompañado de una ilustración del artista paraguayo Andrés Guevara. En la parte superior del recuadro se veían juntas las firmas de Tuñón y Guevara. El intercambio entre ambos artistas se intensificará a partir del traslado, poco después, del paraguayo a Buenos Aires. Ambos compartirán las páginas del diario Crítica, donde el ilustrador será también diagramador y tomará decisiones fundamentales sobre la disposición de textos e imágenes en el espacio de las páginas periódicas. En 1933 Guevara colaborará también con ilustraciones para Contra, la revista de los francopinadores dirigida por Tuñón. Y en 1934 ilustrará la portada de una obra de teatro de Tuñón y Olivari en el editorial Tor. Al publicarse el poema en la página del diario, se propone un diálogo abierto entre texto e imágenes. La ilustración no obliga al lector a ver de manera concreta lo que el arte propone como indeterminado, ni impone la jerarquía de un lenguaje sobre otro. La indudable predominancia visual del dibujo, que ocupa un espacio equivalente al del texto en el centro del cuadro, sin duda consigue captar primero la pulsión escópica del lector, pero es contrabalanceando enseguida por palabras del título que promete el acceso a una vida interesante a través del texto del poema. Dice la introducción en la parte superior de la página, cito. Raúl González Tuñón, que ríos queda actualmente, es uno de los poetas más interesantes de la Argentina de hoy. Damos aquí, para los lectores de hoy jornal, un poema nuevo inédito, bien característico de la poesía moderna argentina y sobre todo con la nota de extremo personal que marca la obra de este poeta tan joven y tan imprevisto. En la parte inferior del recuadro, el poema comienza de este modo. ¿Qué diré de mi vida? Bah, de mi vida, que como la de A.O. Barnabó, nada quiere saber sino esperar eternamente cosas vagas. Sin embargo, mientras que el poema de Tuñón y el dibujo de Guevara abrían del juego artístico a lo indeterminado, otros elementos textuales y visuales orientaban hacia referencias más concretas propias del formato periodístico. Tanto el título como el texto de la presentación aludían a la visita de un poeta joven, representante de la nueva generación vanguardista, arribado un poco antes a la capital de Brasil, una figura conocida por las noticias ilustradas que circulaban en los diarios cariocas. Al ser incluido en el libro en 1935, el poema presentaba variantes textuales menores y llevaba un título diferente, además modificaba sus coordenadas espaciotemporales. En lugar del contexto brasileño del 31, en la inscripción al pie se lee Paris 1930 y desaparece la ilustración de Guevara que en la página periodística compartía protagonismo con las palabras. Es evidente que en uno y otro soporte las condiciones de lectura han sufrido cambios relevantes. Veamos ahora el segundo ejemplo. El poema La pequeña brigada, también incluido en el libro Todos bailan. El poema había salido tres años antes en el diario Crítica. En el diario había aparecido como canción repartida en varias crónicas ilustradas con fotografía firmadas por González Tuñón como enviado especial a la guerra del Chaco, de octubre de 1932. Una multitud variada de imágenes daba cuenta de los acontecimientos y destacaba las vidas heroicas de los enviados especiales que vinieron a sus vidas para atraer al lector de crítica los testimonios verbales y fotografías de los sucesos bélicos. Esta fotografía muestra a González Tuñón junto al piloto Mauriño en el anuncio que anticipaba la serie de notas por entrega firmadas por Tuñón en los días subsiguientes. En la fotografía lleva el epígrafe, corneta boliviana alcanzada por una ráfaga de ametralladora recogida por Tuñón en el Fortín Castillo. Y esta otra dice, un fusil boliviano obsequiado a nuestros representantes por el teniente Lara y una caramañola paraguaya, la misma que Raúl G. Tuñón llevó al frente. Acá se ve la carta de un prisionero enviado por González Tuñón a crítica desde el campo de batalla. En el contexto del periódico, los versos aparecieron fragmentados con el título Canción de la Pequeña Brigada en medio de una estrendosa profesión de crónicas, ilustraciones y fotografías que componían una versión de la guerra sobre el espacio de armado de la página. Se lee en una de las estrofas, somos la pequeña brigada, somos el sueño, la sed y el hambre. Por el ruido de los obuses, los oídos reventarán y nos romperán y nos sepultarán en áreas tierras sin cruces. Las pequeñas canciones sin firma representaban un nosotros que podía ser leído como enunciación directa de los combatientes. Igual que el fusil o la carta, las canciones aparecían como testimonios traídos directamente desde el campo de batalla. En esta página se observa cómo la diagramación propicia esa lectura, colocando la canción en medio de las fotografías de los combatientes. También en este caso, entre la primera publicación y la edición en volumen, hubo cambios textuales menores, pero lo más significativo fue el cambio generado por el desplazamiento de los versos en un contexto de publicación muy distinto. Las breves canciones que en el periódico aparecían separadas en el libro se transformaron en un solo poema de 37 líneas, de cuya atribución autoral individual no queda ninguna duda. En el libro, la situación bélica se condensa en una escueta inscripción a pie del poema, Chaco Boreal, en 1932. Los versos se liberan del vínculo con el presente más inmediato para integrarse al poemario en un soporte y en una constelación de relaciones más estables y duraduras. Tres recapitulaciones tentativas a modo de cierre. Desencuadernar la literatura de Tunión implica reencontrar dónde circuló a gran escala, fuera del libro, en formatos más accesibles y perecederos, particularmente inmersa en la cultura de la imagen. En las páginas periódicas, la articulación texto-imagen escapa al control del escritor, generando un nuevo principio de incertidumbre con capacidad de multiplicar los efectos de sentido en la lectura. Solo hipotéticamente es posible decir cómo una imagen que luego fue olvidada compuso en cierto momento una articulación transitoria con un texto y cómo pudo haber incidido en su recepción. Sin embargo, pensar las inundables condiciones de la lectura requiere considerar esas articulaciones pasajeras y muchas veces inacibles. Al modificar el contexto, la imagen generó un nuevo texto efímero, borrado después en las historias literarias basadas en los libros. Historizar la literatura debería ser también dar cuenta de las distintas modalidades materiales y visuales que dieron cuerpo a un texto a lo largo del tiempo. Las publicaciones periódicas frente a la centralidad de los libros y las imágenes y frente a la exclusividad de los textos traen una apertura a los estudios literarios. No recuerdan el carácter compuesto de la literatura en una combinación de lenguajes y materiales que excede la intención de un autor individual. En contexto periodístico, es indispensable leer todo, sumergirse en el océano textual visual para percibir las articulaciones que de manera transitoria y más allá del control autoral pudieron generar efectos de sentido en un contacto con las imágenes.